Hello amigos y bienvenidos a un nuevo vídeo Si no me conoces, yo soy Mariana Flandes y como podrán haber visto por el título de aquí abajo el tema de hoy es cómo crecer tus redes sociales orgánicamente Sí, así es Yo cómo planifico mis redes sociales que por cierto, si no me siguen, aquí abajito les van a estar apareciendo mis redes para que vayan a seguirme y tengan más consejitos como este Entonces, yo cómo planifico mis redes sociales Número uno, siempre empiezo por ahí Uno, calendario de fechas importantes Tengo un calendario en el cual yo veo cuáles son las fechas conmemorativas de ese mes Por ejemplo, ahorita que vamos a empezar marzo Fechas conmemorativas Está el Día de la Mujer El Inicio de la Primavera Aquí en México está el Natalicio de Benito Juárez ¿Qué otra cosa hay en marzo? No se me ocurre, pero bueno Ah, ahora vamos a cumplir el aniversario del COVID Y entonces son como todas las... Primero me fijo en todas... Ya una vez que tenemos nuestro calendario listo con todas las fechas importantes Vamos a pasar al segundo punto, ¿ok? Y el segundo punto son temas Sí, así es Yo hago una hoja y escribo de qué temas del mes Y ahí yo siempre tomo en cuenta las fechas importantes como temas Por ejemplo, ahora que en marzo va a ser la primavera Entonces tomo como un tema primavera Y por ejemplo, para mi tienda Mood Store Hace ratito estaba en junta de cómo íbamos a planificar este mes de marzo Y tomamos en cuenta el mes de... Perdón Y tomamos en cuenta la primavera Y entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer para la primavera? Pues un post de nuestra playlist ideal para la primavera Ideas de cosas que hacer afuera de tu casa COVID safe en la primavera Como ir al autocinema O hacer un picnic en el jardín O en un parque O en la playa O cosas así, ¿ok? Por ejemplo, otra de las fechas que salió en mi calendario Fue del día del cereal Entonces, como nosotros somos una tienda en línea de productos saludables Y manejamos productos como cereales Entonces, pusimos también como tema el cereal Y entonces, ahí lo que vamos a hacer Va a ser un reel de las combinaciones con las que nos gusta nuestro cereal Que si tenemos, por ejemplo, un cereal de quinoa Sabor chocolate Y entonces, que si lo combinamos con leche de coco Y sabe rico Y aparte le ponemos blueberries O le ponemos plátano Etcétera, ¿ok? Entonces, los temas Escribimos una lista de temas Siempre escojo más o menos 15 O un poquito más de temas Y luego, hago unas columnas Les voy a dejar aquí al ladito Una, o por acá No sé Les voy a dejar en algún lado aquí de la pantalla Una imagen de cómo yo lo hago Lo hago en Excel Y le pongo las redes sociales De las cuales puedo derivar contenido de esos temas ¿Ok? Por ejemplo, si fuera YouTube Si YouTube, Pinterest, TikTok En Instagram tenemos varias herramientas Entonces, dentro de Instagram podría ser Que si es un post Un carrusel Un reel Un IGTV Un live Historias Y también guías ¿Ok? Entonces, todas esas cosas Yo las tomo en cuenta Y por último, Facebook Que son mayormente Las redes sociales Que yo ocupo Para mí Y para mi tienda en línea ¿Ok? Entonces Pues ya una vez que tenemos los temas Ya es súper fácil Porque ya dijimos Que, ah, ok, entonces de este tema Vamos a derivar un video de YouTube Y de este otro tema Podemos derivar también Un post Para anunciar Que ya está el video de YouTube Y entonces Como hicimos un post Para derivar Que ya está el video de YouTube Entonces podemos derivar historias Y también podemos hacer un reel Como de un trailer Del video de YouTube Y demás Entonces Así ya generaste contenido Para varios días ¿Ok? Entonces imagínate Si así lo haces por tema Pues Ya tienes muchísimo contenido Y yo, por ejemplo Estoy intentando En mi TikTok Y en el de la tienda Ahora Hacer Contenido Todos los días Derivado de estos temas Entonces Todos los días Hubo al menos un TikTok Me dedico O sea Salgo con la misma ropa Casi siempre En los TikToks Los grabo De que Un día en la semana Y listo Eso es Todo lo que Ya los edito De más Les pongo El audio Que quiero Y el texto Y ya lo voy subiendo Conforme el día Que toca Cada tema ¿Ok? Y luego Ok Ya tenemos Esto de temas Ahora También Vamos A ver Cómo Se va a planear esto Entonces Luego En otro Excel Les voy a dejar En algún lado Aquí de la pantalla Cómo se ve Es Excel para mí Que es Yo lo pongo Prácticamente por fechas Y le pongo De que El tema Del cual se va a hablar Cuál va a ser El caption Qué hashtags Voy a usar La descripción Y en la descripción Es prácticamente Cómo yo quiero Visualmente Que se vea Ese post O ese video Esa historia Y demás Y ahí pongo Básicamente Lo que se va a tratar Y en qué Aplicaciones Lo voy a compartir Si va a ser Para TikTok Para YouTube Para Pinterest Para Facebook Para Instagram Ok Luego Tengo otra Pestaña Que se llama Feed Y en Feed Yo normalmente Siempre intento Que en el mes Sean de 9 A 12 Cosas Que vaya a subir Yo a mi Feed Ok Entonces Entre Post Carruseles IGTV Reels Ok Entonces 9 a 12 Cosas Y Aquí vamos a poner Si ya bien Tenemos las fotos O las portadas De los Reels Que vamos a ocupar Vamos a poner También Si no Ideas De fotos Que saquemos De Pinterest O de otros Influencers Creadores de contenido Marcas Que nos gusten Que queramos poner En nuestro Feed Ok Igual Le ponemos De que El tema De que tema Es cada post Luego El caption Escribimos Ahí el caption Ya con emojis Y todo Yo uso Emoji keyboard Para mi computadora Porque todo lo hago En mi compu Y ya luego Solo lo Lo posteo Y también Le vamos a poner Ahí los hashtags Y demás Ok Entonces Ya ahí Vamos a tener Todo listo Ya luego Tengo otra Por último Plantilla En Excel De mis historias Y ahí voy a escribir Todo lo que quiero En mis historias De que tema es Para que fecha La hora Además Y que acciones Va a tener Si va a ser una encuesta Si va a ser un quiz Si va a ser una cajita De preguntas y respuestas Si va a ser un swipe up Y demás Y en caso De que vaya a ser Encuesta quiz O algo De interacción Que tenga preguntas Siempre le escribo ahí Qué preguntas voy a poner Con qué respuestas Y demás Para ya tener Todo listo Y en el momento No estar como Ay, qué voy a poner aquí Y qué voy a poner acá No Ya está todo Perfectamente planificado Por día Por hora De todo lo que voy a hacer Ok Entonces Básicamente Eso es lo que yo hago A gran escala Para planificar Mi Contenido Y que sea Contenido de valor Que no sea Contenido vago Que hay Por ahí encontré Y se me ocurrió Hoy No O sea Recuerden Que no es Solo la cantidad Sino que también La calidad Ayuda muchísimo Ahora Ya el contenido De valor Es súper importante Para poder crear Engagement Con todas las personas Que te siguen Ok No es solo Subir por subir Es algo que a la persona Le inspire Que le guste Que le atraiga Y eso te va a generar Que la gente Quiera estar Consumiendo tu contenido Y por ende Le creas una confianza Que se deriva En una compra Eventualmente Ok O les enseñas Cómo se usa tu producto O para qué le sirve Tu servicio Y los convences De que ellos son Tus clientes ideales Y que tú eres La persona perfecta Para que les venda O la empresa perfecta Para que les venda Eso que están buscando ellos Ok Entonces Si aún no saben Cómo Pulirlo bien Y demás O quieren tener Esta plantilla Les voy a dejar Aquí abajito Mi link Para que vayan A mi site Bueno Y si quieren Este Excel Que les estuve enseñando A lo largo del video Les voy a dejar Acá abajito En la cajita de descripciones Un link Para mi site Que se ve Más o menos así Y lo hice En Canva Y si ustedes Quieren hacer algo así Para ustedes O para su marca Empresa y demás Y no saben Cómo hacerlo Tenemos Un video Que les voy a poner En algún lado Por aquí Para que vayan Y lo hagan Es un tutorial De cómo lo hice Yo en Canva Totalmente gratis Y solo Copié y pegué El link Y lo puse En mi bio De Instagram Y ahora Ustedes lo van a tener Aquí abajito En YouTube Y ahí Se van a ir Aquí a donde dice Recursos gratuitos Y se van a suscribir A mi newsletter Y les va a llegar El correo Con las plantillas O Si aún no te quedó Muy claro Y no sabes Cómo hacerlo Y necesitas Un poquito Más de ayuda Acá abajito Donde dice Reto 15 días Le picas E igual Te va a salir Un form Ahí te inscribes Y te va a llegar Un correo Para ponernos De acuerdo Para una asesoría Este reto De 15 días Crecimiento orgánico Consta de Cuatro asesorías Con respecto A las redes sociales De tu marca Y aquí Te voy apoyando De cómo crear Tu contenido Y más o menos Necesitamos un mes Dos semanas En la planeación Y dos semanas En ejecutarlo Son los 15 días Y ya al final Son dos asesorías Al principio Una en medio Para darle seguimiento Y una al final Para ver cuáles Fueron tus cambios Y al final Creamos una planeación De contenido De seguimiento Para el siguiente mes Y así Sigas dándole Continuación A este reto Y si estás interesado En una mentoría De otro tipo También aquí En mi sitio web Podrás ver Qué otras opciones Tienes Me puedes escribir Ahí están Mis Todas mis redes sociales Y mi mail Para contacto Y pues nada Eso sería Todo por el día De hoy Muchísimas gracias Espero que les haya gustado Este video Y si fue así Denle manito arriba Suscríbanse Aquí abajito En la cajita Arriba En la campanita De notificaciones Para que no se pierdan Ningún video Y nos vemos La próxima semana Con un video más Bye Bye Gracias por ver el video.